Tecnal, especialistas en nutrición animal, junto a la Unión Agrícola de Avellaneda, realizan en el norte del país un trabajo excepcional en el desarrollo de la ganadería, especialmente en la parte alimenticia. El veterinario Iván Sola comenta algunos de los trabajos que ellos desarrollan. Básicamente Tecnal hoy está en todo el país, incluso en países limítrofes también. Es una empresa que ha creído sido muchísimo en los últimos años. Y la idea de Tecnal para estar en todos lados ha sido hacer algunas vinculaciones comerciales, como el caso de algunos distribuidores en el NEA, el caso de Unión Agrícola de Avellaneda es uno de esos distribuidores. De esta forma Tecnal tiene presencia técnica. Hoy en el norte hay cuatro técnicos que están trabajando en todas las provincias de lo que es NEA, el norte es Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes. Hay un ingreso importante de un ingeniero agrónomo, Fabricio Maidana, en la zona de Corrientes en este último mes. Entonces tratamos de estar siempre al lado de los clientes, dando el servicio técnico que nos caracteriza, con el tema de tomas de muestras, asesoramiento, y también estar al lado de nuestros distribuidores, como este caso Unión Agrícola de Avellaneda. Con los cuales tenemos una excelente relación y hace que el negocio fluya de una forma más cerca al productor y con un servicio diferente que es lo que estamos ofreciendo. Tecnal tiene una paleta muy grande de productos, incluso la posibilidad de generar un producto personalizado para cada uno de los clientes en caso de ser necesario. Yo creo que igual con la vasta línea que tiene Tecnal tratamos de no caer en ese tipo de situaciones, pero generalmente, como digo, yo creo que la persona que tiene un sistema de producción, Tecnal trata de personalizar el sistema de producción, de asesorarlo técnicamente y de llevar adelante el negocio. Tecnal no es una empresa que vende una bolsa de nutrición. Tecnal es mucho más que eso. Ya como nuestro eslogan lo dice, conocimiento y compromiso más que nutrición, somos esos. Cada uno de los técnicos, o sea, gente que está siempre, que está todo el día en el campo, que está al lado del productor, toma de muestra análisis, laboratorios, calidad de producto, sanidad. Tratamos de meternos en todos los pilares que tienen los sistemas productivos y más en el norte. Obviamente, siempre estando al lado de los colegas, al lado de los ingenieros que tenemos que están en el campo, de los veterinarios que están en el campo, para compartir experiencias y para que, como insisto, para que los productos realmente anden como tienen el campo.